Mauro Bundín está en el Hospital Fernández, allí se encuentra Marcelo D'Alessandro, que es el Ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por lo que le ha pasado a esta mujer policía que estaba en bicicleta y bueno, fue agredida con un fierro en la cabeza y tienen que operarla, le quitaron el arma, bueno, increíble lo que pasó, Salguero, Castex, Libertador, ahí muy cerquita. Mauro Bundín, ¿cómo te va? Hola Gustavo, ¿cómo estás? Muy buen día para vos y para todos, bien lo decía vos, en la puerta del Hospital Fernández estamos, porque hasta aquí se ha acercado el Secretario de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D'Alessandro, para ver en qué situación se encuentra Victoria Ponce, si te parece Gustavo, después te doy algunos detalles de cómo está la policía agredida, porque Marcelo tiene algunos minutos para atendernos. Dale. Y qué mejor que tener la palabra del Secretario, primero preguntarle, y ya le paso con Gustavo López, Marcelo, estamos sentidos para Radio La Red, y bueno, ¿por qué se hizo a esta situación? Y ya después lo dejo en contacto con Gustavo. ¿Qué tal? Buen día, Gustavo. Hola, hola Marcelo. La verdad que ahora lo principal es ver cómo evoluciona Victoria. Victoria fue víctima de una agresión de alguien que no debería haber estado en la calle. Este hecho se tendría que haber evitado y se podría haber evitado si se hubiera cumplido con la sentencia de que esté internado de forma compulsiva. Esta persona fue detenida siete veces, la última en febrero, por agredir con un palo también a una mujer, una vecina que hay de la ciudad, que de casualidad es colega de ustedes, periodista de Infobae. La verdad que ahora la prioridad es cómo evoluciona Victoria, tiene un traumatismo de cráneo, que hay que ver la evolución en las cuarenta y ocho horas, tiene fractura de maxilar, la verdad que no fue una tragedia de casualidad, le robó el arma, empezó a disparar en la calle, en las calles de Palermo a las siete y media de la mañana. Fue detenido rápidamente por los oficiales de la policía de la ciudad, que también arriesgaron su vida, porque esta persona los recibió a los tiros y ellos lamentablemente también por una orden del gobierno nacional no pudimos comprar y adquirir las tasers que compramos. Y la verdad que seguimos encontrando trabas para darle seguridad a los vecinos y poner en riesgo a los que nos tienen que cuidar, ¿no? Como en este caso Victoria, insisto, este hecho no debería haber ocurrido, se podría haber evitado, si se hubiera cumplido con la sentencia que dictaminaron desde la justicia, y esta persona tendría que haber estado internada en vez de estar caminando entre nosotros. Estaba mirando que esta persona, Marcelo, atacó a una mujer también en febrero, vos decías que tiene siete causas, ¿quién lo dejó libre? Mira, la última jueza que actuó, por lo que yo pude ver recién, porque la verdad que los primeros nos abocamos a la salud y a estar atentos, ahora fue trasladada al oficial italiano Victoria. La última jueza fue una jueza penal contravencional, Laura Martínez, de aquí de la ciudad de Buenos Aires, donde había una sentencia que tenía que estar seis meses internado de forma compulsiva. Nosotros también, esto hay que decirlo, hay una ley de salud mental que es muy, muy compleja, muy difícil. La pandemia lo que hizo también fue correr el velo y mostrar ciertos casos, no necesito recordar el caso del policía Roland, que en este caso era la policía federal argentina. Te iba a decir que me hace acordar mucho, me hace acordar mucho, primero por el lugar, por el lugar, después como de la taca con el cullillo, y ahí también se hablaba del uso de la Pfizer, de la Tizer. De la Tizer, exactamente, que son herramientas que le permiten, imagínate si hoy un policía hubiera disparado, esta persona después de pegarle ese raso a Victoria, robó el arma y efectuó más de diez disparos. Imagínate si un policía baja y le dispara, en este momento el policía está preso. Entonces, las herramientas para esta situación son las Tizer, pero sin embargo el gobierno nacional nos prohibió que ingresen al país las que habíamos comprado. Entonces, lo que tuvieron que hacer es exponerse, los compañeros de Victoria, poner el cuerpo, reducirlo y correr en riesgo la vida de ellos por esta situación. Lo mismo pasó con el oficial Roldán de la Policía Federal y seguimos sin entender cuál es la agenda de la demanda de la gente. Gustavo, hoy la agenda de la gente es algo totalmente diferente a la agenda que plantean muchos políticos. Y tenemos que empezar a entender y hacernos cargo. Quieren, dentro de la crisis que se está viviendo, lo mínimo que pretenden es ir de su casa al trabajo y del trabajo a su casa de forma segura. Y parece que hay ciertos sectores que lo que buscan es impedir esta situación. Fíjate las situaciones consuetudinarias que se dan. Este caso de Victoria se podría haber evitado, sin embargo, pasó, porque falló la justicia, porque falló la ley de salud mental. Tenemos el Servicio Penitenciario Federal que nos cerró las puertas y hoy tenemos las comisarías abarrotadas de detenidos donde hace poco tuvimos un motín donde casi es una tragedia. Tenemos un juez afín al oficialismo, al kirchnerismo, que nos prohibió utilizar una herramienta del siglo XXI, que es el reconocimiento facial para detectar prófugos que la justicia pide que los busquemos. Hay 40.000 prófugos, pero es imposible recordar todas las caras. Entonces se utiliza la tecnología para detectarlos. 1.694 prófugos fueron detenidos y puestos en disposición de la justicia graves tipos, graves violadores, asesinos, ladrones. Sin embargo, un juez hoy no permite usar esa herramienta. No nos permiten adquirir las Payser. Constantemente atacan un sistema integral de seguridad que lo que busca es darle seguridad, paz y libertad a los vecinos y vecinas de la ciudad. No hay a las 4 millones de personas que ingresan en forma de vida. Alessandro, esta persona que sería un indigente, que está declarada inimputable, que tiene problemas psiquiátricos, debería haber estado en el hospital Borda. No sabemos si cumplió finalmente los seis meses de tratamiento o no. Pero esto también, vos lo decías, habla de una ley de salud mental que está muy alejada de lo que tiene que suceder. Un sistema de salud, incluso muy marginal, que no está preparado para estas situaciones. Porque esta persona seguramente tampoco puede estar fuera de un hospital psiquiátrico una vez que cumple los seis meses de tratamiento. Porque además sale a la calle, es indigente y va a volver a provocar esto. Es tal cual lo que estás planteando. Pero suena tan lógico que hasta parece ridículo lo que estamos discutiendo. Porque es como decís vos, si lo hubieran puesto, si se hubiera cumplido, esto fue en febrero. Con lo cual ya te digo que no se cumplió porque los seis meses no estuvo internado. Porque de hecho pasó hoy esto que le pasó a Victoria. Pero así, si hubieran cumplido los seis meses, dentro de siete meses estamos hablando de esto. Totalmente. Entonces, no hay una ley de salud mental que lo que hicieron fue equiparar a los que estaban internados por problemas psiquiátricos como los que están privados de forma ilegítima de la libertad. Una locura. Entonces hoy, para internar a una persona que es peligrosa para terceros, como el caso de este potencial asesino que ya le pegó a mujeres con un palo, en este caso con un cierro, provocando heridas gravísimas a una persona. Le podría haber pasado a cualquiera. Le pasó a Victoria, que estaba patrullando. Le podría haber pasado a cualquier vecino de la ciudad. Esta persona tiene que estar internada. Hoy la ley te dice que si no va el consentimiento no se puede internar. Tenemos que entender que, y ponernos a la altura de las circunstancias, esta persona no puede estar caminando entre nosotros. Es una persona que necesita un tratamiento, es peligrosa para terceros, y lo que están esperando es que mate a alguien. Estamos viendo el video en estos momentos, Marcelo, lo habrás visto muchas veces. Me escuchaba al médico esta mañana que quiere atender, porque está en estado de shock Victoria además, ¿no? Sí, imagínate que recibió un cierrazo a traición en el medio de la cabeza y parte de la cara, donde le rompe el maxilar, donde le genera una fractura de cráneo, con una inflamación. Digo, no quiero entrar en detrás de médico porque yo no soy el especialista ni el profesional. Agradezco al equipo del Hospital Fernández, que la verdad es un lujo y siempre nos atienden y nos contienen a los hombres y mujeres de la Policía Nacional como en esta situación. Pero la verdad es que estamos esperando 48 horas a ver cómo evoluciona, porque es una zona muy compleja donde hay que ver cómo se sucede. Dios quiera, ojalá, que evolucione bien, pero tampoco sabemos cómo termina. Por eso insisto, esta persona no debería haber estado entre nosotros, debería haber estado teniendo el tratamiento que tiene que tener internado. Pero fuera de una sociedad donde genera un peligro, insisto, dio todas las alertas tempranas a vida y por haber. Parece que se está esperando que mate a alguien para después salir a buscar el culpable. Lo que tenemos que hacer es que funcione el sistema y sacar a personas de la calle. Marcelo, gracias por atendernos y mucha fuerza para Victoria. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, ahí tenemos a Marcelo D'Alessandro, Ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde el Hospital Fernández, donde está internada Victoria, que fue agredida por una persona que ya entró siete veces con causas, sigue saliendo, que agredió a mujeres en Belgrano, que agredió a una mujer en febrero, no cumplió los siete meses de internación, y que hoy con un fierro golpeó a una policía que venía en bicicleta por la ciudad, en Salguero, Castex, Libertador. Y bueno, tiene fractura de maxilar y está por ser operada en un rato, nada más, o en las próximas horas. Estaba en estado de shock ella hace un ratito. Mauro, cerrame el móvil. Sí, exactamente, Gustavo, seguramente ya en los próximos minutos va a ser trasladada a una clínica privada también de la Ciudad de Buenos Aires para evaluar su recuperación y a partir de allí, de sendas, tomografías que le van a realizar en las próximas horas, se van a determinar los pasos hasta seguir. El doctor decía, está en un estado estable, no crítico, pero al cual hay que mantener vigilada durante las próximas 48 horas. Gracias, abrazo. Un abrazo grande, Gustavo. Hasta luego. Mauro Gundín, trabajando como siempre allí en este caso, hoy en el Hospital Fernández.